El diario de tirada nacional francés Le Figaro ha publicado un artículo con antelación a la visita a Francia del presidente de China, redactando por el propio mantadario chino. Es la segunda visita de estado del presidente Xi al país galo desde 2014. En el artículo, el jefe de estado chino afirma que los ferruentes intercambios de alto nivel han reforzado la confianza a nivel político entre ambos países. El presidente también realizó un llamado para mejorar la cooperación en mercados de otros países y promover conjuntamente la iniciativa de la franja y la ruta. Además, el mandatario máximo chino mencionó los puntos graves para continuar con el desarrollo de la confianza mutua entre Beijing y París. Mantener la independencia, ser abierto con el otro, inclusivo y responsable.